Comprometernos con hacer de Colombia una potencia mundial de la vida es asumir la tarea más compleja y hermosa que puede realizar el ser humano. Trabajar por la dignidad, por la vida, por la paz, por la democracia, por la equidad, por el progreso de los pueblos. Significa luchar porque cada hombre y cada mujer, cada habitante del territorio tenga derecho real a la vida, a la salud, al trabajo, a la educación, a la cultura, a la ciencia, a desarrollar su cuerpo y su mente y su espíritu, a la paz, a la tranquilidad, a la convivencia, a alcanzar todos los beneficios de la civilización. Para lograr ese ideal, para poder trabajar con éxito en la construcción de ese país de nuestros sueños, es indispensable garantizar espacios de seguridad que le permitan a la población desarrollar todas sus capacidades transformadoras de la realidad, sin temor a que tantas violencias que hoy se cruzan en los territorios, en campos y ciudades, acaben con su existencia física o la mantengan en su sobra constante con la incertidumbre que genera el miedo. Dicho de otro modo, la criminalidad en sus diversas expresiones y en las dimensiones que la padecemos hoy, particularmente la criminalidad organizada nacional y transnacional, es un obstáculo para el progreso de los pueblos. Para que Colombia sea una potencia mundial de la vida, de la vida digna, es indispensable superar esa criminalidad, sea por la vía de los acuerdos de paz o por la del sometimiento a la ley, según el tipo de organizaciones de que se trate, o bien por la vía de la represión legítima del Estado, a través de su fuerza pública, integrada esta por hombres y mujeres que entregan su juventud, su vida, sus capacidades a la causa de la libertad, de la seguridad, de la tranquilidad de sus compatriotas y también de los extranjeros que habitan nuestro país. Garantizar la vigencia del Estado social y democrático de derecho es, en suma, la razón, el objetivo de su accionar cotidiano. Arriesgan sus vidas. Muchos deben abandonar por largos periodos sus familias. Sufren toda suerte de dificultades en medio de tantas violencias. Están expuestos de manera permanente al peligro. Deben transformar sus miedos en valentía y están muchas veces sometidos a la incomprensión de algunos o expuestos a la utilización de otros, pero siempre dispuestos a cumplir con valor, honor, lealtad, interés, entusiasmo, entrega, dedicación, ese deber superior de proteger la vida de todos, asegurar que puedan gozarla en dignidad. El gobierno valora ese esfuerzo. También la sociedad. Y es un sacrificio que se debe recompensar haciendo que su existencia actual y la de sus familias y también cuando dejen las armas después de una vida entregada al servicio se desarrolle en las mejores condiciones materiales, mentales y espirituales. Eso es justamente lo que pretende el gobierno nacional mediante esta política integral de bienestar para la fuerza pública y sus familias que hoy presentamos a los soldados y policías de la patria y de la que ya hemos empezado su ejecución decretando, por ejemplo, el más alto incremento que gobierno alguno haya efectuado del subsidio de alimentación en más de un 57% al pasar de 10.581 pesos a 16.691. Con el Ministerio de Hacienda, atendiendo la orden que hace poco nos impartió el presidente, estamos haciendo los estudios y ubicando los recursos para hacer también un aumento sustancial de la bonificación que se les reconoce a los soldados regulares en una suma que podría duplicar el valor que actualmente reciben. La nueva política de bienestar va dirigida al personal uniformado, activo de la fuerza pública y a sus familias y al personal que presta el servicio militar y reservistas de primera clase. Sin embargo, y como quiera que el bienestar de los veteranos de la fuerza pública, también es una prioridad del Gobierno Nacional consignada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, esta política establece las bases para la implementación de un sistema integral de bienestar que articulará y optimizará esfuerzos institucionales en beneficio también de nuestros veteranos en consideración a los diferentes componentes que les son comunes y transversales, como los relativos a salud, recreación, convenios, descuentos y alianzas a nivel nacional. El bienestar, los beneficios, reconocimientos, homenajes y demás actividades necesarias que permitan dignificar y enaltecer aún más su labor realizada se desarrollarán en la política de atención integral al veterano que se encuentra en construcción y que caracterizará necesidades específicas se lanzará en los próximos meses. Son siete los componentes que integran esta política de bienestar para la fuerza pública. Educación, desarrollo humano, vivienda, salud, recreación, cultura y deporte y apoyo psicosocial, espiritual y atención especial a las familias alimentación, estímulos e incentivos para el personal que presta servicio militar y reservistas más de 40 iniciativas estratégicas se pondrán en marcha para hacerlas realidad. Que el bienestar de quienes integran la fuerza pública es una preocupación permanente del Gobierno Nacional se evidencia también en la adición presupuestal que por 600 mil millones de pesos siguiendo las instrucciones del señor Presidente de la República incluyó para invertir en becas en educación mejoramiento y construcción de alojamientos en las escuelas de soldados profesionales ampliación y construcción de 36 aulas en la escuela de suboficiales y un complejo acuático para que nuestros uniformados fortalezcan competencias en natación supervivencia y disminución de accidentes en cruce de ríos en el desarrollo de operaciones militares mejoramiento de alojamientos, casinos y ranchos de dropa baterías sanitarias estaciones de policía para todas las fuerzas a nivel nacional mantenimiento de colegios y liceos para los hijos de nuestros uniformados en todas las fuerzas plan de mantenimiento de viviendas fiscales para nuestros veteranos se amplió con más de 10 mil millones la cobertura en los auxilios educativos desde el 26 de mayo abrimos la convocatoria del fondo de fomento para la educación superior del ministerio de defensa e icetex para realizar estudios de pregrado o posgrado 100 viviendas para viudas huérfanos o padres de soldados de infantes de marina y patrulleros que hayan muerto en cumplimiento de su deber constitucional y por acción directa del enemigo que estén registrados en el sisben como destratos 1 y 2 y no tengan vivienda en materia de salud este año invertimos más de 80 mil millones de pesos vamos a fortalecer la prestación de los servicios de salud atención al usuario y participación social en los establecimientos de sanidad militar y policial en todo el país la infraestructura sanitaria en 19 establecimientos de sanidad militar de nivel 1 y en 6 establecimientos de sanidad militar de nivel 2 y otros proyectos de mejoramiento en la cobertura y servicios de salud adicionalmente todas las alianzas y descuentos que se gestionen a partir de hoy en el marco de esta política de bienestar beneficiarán de manera transversal e integral a los activos y a sus familias veteranos y al personal civil y no uniformado del sector defensa entre estos esta semana firmaremos un convenio con el SENA para fortalecer los programas técnicos tecnológicos y de formación complementaria y para certificar las competencias adquiridas mediante el saber militar y policial de los soldados e infantes de marina y patrulleros de policía para facilitar su inserción a la vida laboral una vez terminen su servicio militar vamos a ampliar alianzas con centros recreacionales fortalecer líneas de ahorro y créditos gestionar mayores beneficios con el ICTEX el Banco Agrario generar espacios de investigación de conocimiento en beneficio de la industria del sector y del país incrementar cobertura en los programas de prevención y atención en salud mental de nuestras y nuestros uniformados destacamos ahora las líneas generales de la política integral de bienestar pero su contenido preciso sus alcances la manera como se pondrá en marcha será objeto de amplia difusión entre sus destinatarios una primera validación que se hizo en unidades de las fuerzas militares y de la policía nacional en Tolemaida, Bogotá, Coveñas, Puerto Salgar Cibaté y San Luis con la participación de más de 2.700 oficiales suboficiales, soldados, profesionales, irregulares y auxiliares de policía estableció que el 95.77% de quienes intervinieron consideró que la nueva política cumple con sus necesidades de bienestar también consultados 1.011 jóvenes que prestan servicio militar o policial 836 se declararon interesados en hacer de su permanencia en la fuerza pública su proyecto de vida este es nuestro compromiso señor presidente que todas las iniciativas que se lleven a cabo en desarrollo de esta política generen de manera real en concreto bienestar para sus destinatarios que satisfagan sus expectativas y necesidades que en fin podamos asegurarles a esos hombres y mujeres condiciones dignas de existencia en su vida laboral social y familiar requisito indispensable para que también ellos en su trabajo cotidiano contribuyan con alegría al propósito del gobierno del cambio de construir un país en el que todas y todos podamos vivir con dignidad y que Colombia como es su sueño y el de todos los que lo acompañamos en esta formidable empresa sea una potencia mundial de la vida de la vida digna muchas gracias gracias